Música ¿Qué querés que me diga? Que soy lo de todos los poderes Y no es porque tenga miedo, señores Si no, porque soy mujer Música 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 Señores, se va a sentir los pocosos de mi piel, pa' llegar a otro lugar, una noche más, la universidad. ¡A ver, Palermo! ¡A ver, Palermo, cómo despedimos a los insaciables de la Paternal! ¡Fuertes aplausos, Palermo, para esta mujer amiga del barrio de la Paternal! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos!